Cada vez que el embalse Bueycito aumenta su capacidad de llenado, son varias las comunidades del municipio de Bueyarriba que tienen que acudir a vías alternativas de transporte al quedar aisladas de la cabecera municipal. De esta forma se llega hasta Montero, circuncripción del Consejo Popular de San Antonio. Hasta allí llegó la dirección del programa provincial de salas de televisión en Granma para inaugurar el plan de actividades con motivos del 20 aniversario de su creación por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz el 29 de marzo de 2002 en el puntico zona rural de Campechuela. Fue así que surgió el programa nacional de salas de televisión. Se está estimulando con esto al trabajo cotidiano, al trabajo sistemático, a la coordinación de actividades, a que la sala se parezca a la comunidad, que trabaje en función del pueblo. Y en esas condiciones tenemos hoy en la provincia 79 salas listas ya para declararse 20 aniversarios en todos los municipios de la provincia, están en condiciones. Estas salas son partes de la concreción de los anhelos de la Cuba revolucionaria, de trabajar en función del pueblo. Con motivos de su venidero cumpleaños, se declaró en Granma la primera sala en 20 aniversario, la del barrio de Montero en Boyarriba. Iniciamos con esta precisamente por el trabajo sistemático que tiene y por el reconocimiento sobre todo del barrio, de la población que asiste a la misma. Con más de 400 instalaciones de este tipo cuenta la provincia de Granma, Boyarriba con 23. Todas las que cumplan los parámetros establecidos recibirán la placa conmemorativa a la avenidera Efemerides. Se está realizando un grupo de acciones en todas las salas y ya en este momento tenemos listas para declarar en una primera etapa seis salas de televisión. Estoy hablando de las salas de Vega Grande, estoy hablando de las salas de cirugía, las Guásimas, las Pita, Montero y Severiana. Son las seis salas que van a ser declaradas en una primera etapa. El resto de las salas continúan preparándose para posteriormente ir avanzando en este programa. Es indudable que la puesta en marcha de este programa próximo a su aniversario 20 mejora el nivel de vida, la recreación y la instrucción de quienes viven en sitios lejanos. Elena Lienz, en directo.